Homeless, gente que vive en la calle para regalarle cobijas porque como ven está haciendo mucho frío y andamos buscando y creo que esta persona siempre le damos de comer y creo que es dueño de esta bicicleta. Vamos a ver si está aquí adentro el Jack in the Box para si está aquí sacarlo para regalarle su cobija. Aparece, no se está. Le voy a preguntar a la señora porque a veces se mete al baño. Oye, ¿no ha venido el señor que vive en la calle aquí a comer? ¿No ha venido el señor que vive aquí en la calle y que vino a comer ahorita? Un señor, un güero. ¿No estaba en el baño? ¿Quién sabe? Allá está su bicicleta afuera, por eso pensé. Es que ando regalando cobijas. Pues al parecer no está. ¿Quién sabe estará en el baño? ¿Quién sabe estará en el baño? ¿Quién sabe estará en el baño? Sí, es que no está. Vamos a ver si lo vemos. ok, al parecer miramos a un señor miramos a un señor y otra le vamos a dar la cobija a él y saca una cobija a él y le vamos a dar una cobija de las avecitas, de las delgaditas y andamos a ver si también encontramos al otro señor vamos a darle esta cobija dóblasela vamos a darle esta cobija que está agarrando a él dámelo pues vente para acá, vente para el de suyo no trates de marearlos ni trates de agarrarles la cámara y y y y y y No, 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 no. No, no, no. Okay. Oh, yeah. It's really nice. Really nice. It could be a lot different than anything. Okay. It's cold. See you. Thank you. Alright. Thank you.